La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos 13 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un Evangelio con algunos elementos importantes. Jesús le dice a Nicodemo que nadie, pero nadie puede salvarse sin creer. Hace la comparación de lo que hizo Moisés elevando la serpiente en el desierto con lo que hizo Jesús al subir en la cruz. Recordemos que el pueblo de Israel en tiempos de Moisés ofendió a Dios hablando mal de Él. Después que los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y los llevaba por el desierto camino a la tierra prometida, comenzaron a quejarse, a exigir, a buscar comodidad. Y algo que parece que los cristianos no terminamos de entender es que la comodidad no es cristiana. La comodidad es más bien un vicio que nos puede arrojar al pecado, a la tentación. Por eso, el pueblo de Israel empezó entonces a hablar mal de Dios y recibieron por castigo serpientes que los mordían y morían. Al darse cuenta de su ofensa, le pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Y Moisés habló con Dios, y Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce, a elevarla en la parte más alta, y todo el que viera esa serpiente y creyera, se curaría. Esa misma comparación el evangelista San Juan la toma para hacernos entender que Jesús, el Hijo de Dios, se eleva en lo alto, no como una imagen, sino como una persona, un ser divino que vino a salvarnos. Y como dice San Juan, en una de sus cartas, el requisito importante es creer y amar a Jesús. Y con ello, ninguno de los que crean en Él, perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esto no quiere decir que no podremos morir. Todos pasamos por el tránsito de la muerte. Pero creyendo y amando a Jesús, buscando el perdón y la reconciliación, podremos entonces pasar de la muerte a la vida eterna. Y una de las consignas más bellas de este texto, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar, lo mandó para salvar. Dios que quiere salvarte, hoy pudiera preguntarnos, ¿y tú te estás dejando salvar? ¿O prefieres seguir pecando, seguir separado de Dios, y sobre todo, seguir buscando una comodidad que nos salva? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.